Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas desde tu casa. Y para eso, hoy vamos a charlar con José Luis Cancio sobre el curso Video Documental, Investigación y Producción. Hola José Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Sebastián? Todo bien, buenísimo. Me alegro muchísimo. Nosotros estamos muy contentos de tenerte acá y poder charlar este ratito con vos, y que nos cuentes sobre Video Documental, Investigación y Producción. Bueno, el curso consiste en, básicamente un curso, valga redundancia, donde la idea es que los alumnos, sin ningún conocimiento previo, con cualquier tipo de dispositivo, apuntando básicamente a celulares, pero pueden ser otros, aprendan a producir un corto documental en un lapso determinado, en un lapso determinado breve, digamos, un corto con ciertas pretensiones y con las limitaciones que tenemos de acuerdo a los dispositivos que tenga cada uno, y a las condiciones en que estamos ahora, ¿no? Digamos, o sea, podamos grabar un corto en nuestra casa, en nuestra terraza, en nuestra vereda, en lugares muy, muy acotados y muy simples, pero al mismo tiempo, investigar a fondo, la idea también del curso es que ustedes, digamos, que los alumnos aprendan a investigar, cuáles son los parámetros de investigación, ¿no? A veces se piensa que por registrar un corto muy sencillo, o en un espacio muy limitado, no hay que investigar demasiado, y hay ciertos parámetros de investigación, ¿no? Entonces hay una forma de investigar en el documental, y una forma de acercarse al otro, a las otras personas, a los otros lugares, a lugares desconocidos, y lugares desconocidos que por ahí están a la vuelta de nuestra casa. Uno piensa que a veces los documentales tienen que ser como los documentales de Herzog, donde se va a volcanes, o lugares remotos, ¿no? Y a veces, al lado de nuestra casa, o en la esquina, hay personajes y espacios extraordinarios que desconocemos. Yo estoy convencido que en el documental, en este periodo, es un momento muy rico, donde al estar acotados, nos pasa a todos, ¿no? Que por ahí, al estar dando vuelta la manzana, o paseando por lugares que están muy cerca de nuestra casa, y antes no paseábamos, descubrimos cosas, o hablábamos con personas que antes no hablábamos, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, y está muy bueno poder registrarlos en un corto, y al mismo tiempo, creo que con las limitaciones que tenemos, se pueden hacer muchas cosas. Los celulares hoy en día tienen, en general, buenas cámaras y buenos sonidos, y tenemos buenas, tengo buenos alumnos que en los cursos anteriores ganaron algunos premios, así que se puede, se puede hacer. Claro que sí. Bueno, todos aquellos y aquellas que estén interesados, interesadas en este curso, tienen que ingresar en www.rojas.uva.ar www.rojas.uva.ar, ahí van a tener toda la información necesaria para llevar adelante este curso de Video Documental, Investigación y Producción. ¿Nos quedó algo por comentar, algo por decir? No, lo único, reforzar esta idea de que el curso está abierto para cualquier persona que no tenga ningún conocimiento previo. Y la idea de producir un corto, de una manera casi guerrillera, o kamikaze, es hacer un corto, ¿no? Es producirlo. Tenés un mes para hacer algo, o un mes y medio, hacelo. Y se hacen, se puede hacer. Buenísimo. Todos y todas invitados entonces a formar parte. Gracias por haber estado, ojalá nos producemos pronto de vuelta, podamos charlar más extensamente. Perfecto, Sebas. Esperemos encontrarnos. Un abrazo. Chau, hasta luego.